Si encontrara las palabras para decirte lo que siento Si encontrara en el tiempo el momento y el lugar No estaría con este remordimiento Que me ahoga y no me deja vivir en paz Si fuera tan fácil borrarte de golpe Si fuera tan fácil te juro lo haría Sacarte de un soplo como una mentira Prefiero callarme, prefiero rendirme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negarme este amor tan prohibido Prefiero callarme, prefiero rendirme Tenerte en mis sueños, amarte en secreto Sabiendo que nunca voy a estar contigo Si pudiera ignorarte y olvidar esto que siento Y no serle ningún caso a la verdad Si fuera tan fácil borrarte de golpe Si fuera tan fácil te juro lo haría Sacarte de un soplo como una mentira Prefiero callarme, prefiero rendirme Elijo esta angustia que vive conmigo Elijo negarme este amor tan prohibido Prefiero callarme, prefiero rendirme Prefiero rendirme, tenerte en mis sueños Amarte en secreto, sabiendo que nunca voy a estar contigo No, 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 voy a estar contigo No, 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 no Voy a estar contigo Gracias.